El Deputado y amigo Isabel Trejo, con su veña, Doctor Agustín Cártens, Lic. Jaime González. La reforma financiera promulgada el 9 de enero del presente año surge del acuerdo de las tres principales fuerzas políticas representadas en este Congreso, generando mecanismos que, por un lado, transforman la banca y el crédito en una palanca para el desarrollo, tanto de hogares como de empresas, y por el otro, fortalecen al Estado en su papel rector del sistema financiero y la economía en general. La exposición de motivos de esta reforma ofrecía tener acceso a servicios financieros de calidad y con precios adecuados, mayor competencia en los servicios financieros, la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y, principalmente, más créditos y más baratos. En ese ánimo es que el PRD en su momento modificó y apoyó esta reforma. Cabe mencionar que de las modificaciones realizadas a la iniciativa por parte del PRD es que surge la obligación que da origen a esta comparecencia. Desde su promulgación, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros estableció en su primer artículo que el objeto de la misma es regular las comisiones y cuotas de intercambio, así como otros aspectos relacionados con los servicios financieros y el entregamiento de créditos de cualquier naturaleza que realicen las entidades con el fin de garantizar la transparencia y proteger los intereses del público. Después de observar que las autoridades no han cumplido de manera adecuada o suficiente con su mandato, a pesar de que la facultad de regular comisiones y otros aspectos relacionados con servicios financieros existen, desde la promulgación de la Ley para la Transparencia, es que el PRD planteó que se adicionen disposiciones específicas para regular los términos y condiciones para la prestación de servicios relacionados con redes de medios de disposición, así como las cuotas de intercambio y comisiones que se cobren en relación con los mismos. La estructura de comisiones y cobros en un mercado se determina por las condiciones de competencia en las que se desenvuelve. Sin embargo, debido a la naturaleza propia de los sistemas y medios de pago en los que existe un número reducido de proveedores de infraestructura central para el procesamiento de los pagos, como son las cámaras de compensación y como bien nos lo han comentado los comparecientes, no resulta claro que la promoción de mayor competencia sea la única solución para el problema que surge. Es por ello que pregunto, ¿cómo esperan que la regulación de las comisiones y cobros por servicios resuelva los problemas identificados por el Banco de México? Las modificaciones realizadas al marco jurídico en materia financiera, específicamente la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, facultan al Banco de México para regular distintos aspectos de los sistemas de pago, en particular de las cámaras de compensación de medios de disposición y los operadores de pago con tarjeta, es decir, el funcionamiento, operación y las formas en que se enlazan los sistemas de procesamiento de movimientos bancarios. ¿Cómo contribuiría la regulación al sistema de pagos a corregir las distorsiones identificadas en el sistema financiero? Los avances logrados en materia de medios de pago significan mejores condiciones de acceso a los usuarios del sistema financiero, buscan generar reducciones en los costos de interconexión entre bancos y en las comisiones cobradas por la disposición de efectivo en cajeros automáticos. Considero que es necesario ir más allá con los alcances de la reforma financiera para poder cumplir cabalmente con los objetivos que se plantean en la exposición de motivos de la misma. Pregunto, ¿qué otros medios de disposición, además de las cámaras de compensación y los operadores de pago con tarjeta, van a ser regulados por las disposiciones reglamentarias? Derivado de las afirmaciones que presentó en su momento la exposición de motivos y de los ejercicios de investigación realizados por parte del Banco de México, es que afirmamos que las instituciones bancarias y los operadores de medios de disposición han incorrido en diversas prácticas que van en perjuicio de la competencia del mercado y afectan gravemente la economía de los usuarios de servicios financieros, incluidos las micro, pequeñas y medianas empresas y las familias mexicanas. Ejemplo de ello es la nula competencia que existe en los medios de pago, lo cual deriva en el establecimiento de costos y comisiones muy altas, los cuales carecen de justificación operativa y son cobrados de manera generalizada a los usuarios de servicios financieros. El día de ayer, como han comentado, se aprobó en esta Cámara de Diputados la iniciativa que crea la Ley de Competencia Económica. Con ello, se generan los mecanismos necesarios y se dota de las atribuciones requeridas a la Comisión Federal de Competencia Económica para generar esquemas de competencia efectiva en los mercados y perseguir, sancionar y eliminar las prácticas que atenten contra la competencia en los mercados. En el marco de estas reformas es que la autoridad investigadora y la Comisión quedan facultadas para la investigación, determinación y sanción de las prácticas anticompetitivas que se lleven a cabo en todos los mercados existentes, entre ellos los relacionados con el sistema financiero. Con esa premisa es que pregunto, ¿se va a presentar una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica por las prácticas indebidas por parte de los bancos y los operadores de sistemas de pago, los cuales afectan la competencia en el mercado? El grupo parlamentario del PRD reitera su compromiso para lograr que los usuarios de servicios financieros se vean beneficiados por las regulaciones que hemos promovido y estas se traduzcan en mejores condiciones para el exceso al sistema financiero, convirtiéndolo en palanca para el desarrollo de nuestro país. Para terminar, ¿qué pasa? Nos preguntamos todos. Cualquier ciudadano común y corriente que le debe 300, 400, 500 pesos a los bancos, lo están, lo diría la yucateca porque no buscaría otra palabra y con todo respeto, lo están chingue y chingue por las noches, temprano, en las mañanas, paguen y paguen porque deben. Y lo más, lo que más coraje da, lo que más molestia da, es que vemos cómo las grandes empresas, sin garantías claras, sin garantías suficientes, les prestan cientos de millones, miles de millones de pesos o en dólares, y a ellos no les pasa nada. Nada más, hay que recordar cómo se creó el Fobaproba. Muchas gracias. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.